Mirad, os he puesto en una estantería vacía y justo os habéis dado cuenta de que estoy con media luz, media luz aquí y medio oscuro aquí. Bueno, pues estaba hablando con mi amiga Claudia Yusso sobre la vida y todas estas cosas y he sentido la necesidad de contaros una cosa. Así que esto es una de las teorías que yo pienso y creo en la vida. Os lo voy a contar muy brevemente, así que si no te interesa mucho, no te preocupes, sáltate estos y luego volvemos con la mudanza. Aunque creo fielmente que os puede ayudar de verdad. Mirad, mi casa está vacía. Mis amigos más íntimos míos saben que soy cabezota y saben que cuando creo que va a pasar algo o creo fielmente en un argumento, lo defiendo a capa y a espada y hay veces que me insulfuro demasiado, aunque estoy intentando aprender a no hacer eso, ¿vale? Os cuento por qué. Ya os hablaré de esto más profundamente, pero os vengo a decir que siento muchas veces, no sé si es energía o siento ciertas cosas, en ciertas ocasiones que me hacen como saber el final de esa historia o el final de lo que va a pasar en lo que me están contando o con esa persona, ¿vale? No sé por qué, pero me ocurre y ocurre. Mi amiga Claudia Ayuso ha subido un vídeo sobre la ley de la atracción. Las dos somos muy místicas y siempre, siempre estamos hablando sobre temas del universo, de la vida y de la naturaleza y todas estas cosas y nos retroalimentamos de una manera espectacular, de verdad. Y yo, no sé si es un error o una virtud, pero cuando me dicen algo y yo tengo una opinión muy clara sobre eso, o, vamos, catalogo muy bien a la gente cuando es por interés o no son trigo limpio y todas estas cosas, ¿vale? Y para bien o para mal, pues yo tengo mi opinión sobre eso y muchas veces, pues, puede que sature a la persona que se lo estoy diciendo. Pero luego pasan X tiempo, puede ser desde una semana a años, de verdad, porque años también me ha pasado. Y decir, ¿veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ha ocurrido lo que os he dicho. Pero claro, muchas veces, cada día me callo más porque paso, ¿sabes? O sea, ya no me meto en nada de esto. Además, una gran persona me dijo, deja que la gente se equivoque, es la mejor forma para que aprendan. Así que es lo que estoy haciendo. Pero es que me han dado otra noticia que era como, ¡yo lo sabío! Igual que sé muchas cosas sobre este tipo de cosas, no sé sobre otras, ¿sabes? No es que tenga aquí la panacea del conocimiento, sino que hay ciertas cosas que sé. Y pocas veces fallo en eso, ¿sabes? En otras muchas sí. Aparte, yo siempre le he dicho que en clase yo era más de creatividad y de intuición y de inteligencia no. O sea, a mí me pones un problema de matemáticas súper sencillo y no te lo saco, ¿sabes? Porque no, no tengo esa capacidad de ese lado, de la izquierda. Y como ya sabéis, yo sufrí un ictus y justo tengo un trozo del cerebro de la parte izquierda muerto. O sea, no existe. Entonces siempre dicen que el lado derecho es el que se te potencia o al revés. Y creo fielmente que eso es lo que me ha pasado. Muchísima gente, pero muchísima. O sea, cuando digo real, mucha gente es mucha gente. Me estáis preguntando y que haga un vídeo sobre lo que creo, mis creencias y lo que me ha pasado y experiencias y todo esto, ¿no? Y si queréis, lo hago, ¿vale? I promise you. En fin, que os estoy contando mi vida porque ya sabéis que me gusta compartir cuando la alegría pasa. Aparte es que este rayo de luz para mí significa mucho. Os puede parecer una tontería, pero es muy fuerte. También lo que me ha pasado. En fin, que si queréis saber más sobre esto, me lo decís. Y bueno, que hay veces que me entra la necesidad de hablar sobre la vida. Para mí la vida es una institución, no es la vida en la solo. Uy, tengo hipo. Y eso, que me voy a seguir haciendo cajas, que en una hora nos vamos.